EJOS ES PROYECCIÓN ¡Hagan sus apuestas señores! ¡Cierren las puertas, oigan! Estos versitos no es un corrido cualquiera Dedicado a un buen amigo Es muy decidido y de amistad sincera Desde muy chico Empezó a batallarle a la vida Salió de su ranchito Pa' ayudar a su familia Allá en Denver Colorado Donde comenzó y se hizo la movida Le tocó empezar de cero Y aunque mucho ha batallado A Dios también le agradece Por todo lo que le ha dado Allá en Denver Colorado Donde lo veían paseando No se atoró la carreta Los verdes seguían llegando Y hasta ahorita sigo firme Y siempre pa' adelante El que sigue arremangando Puro rancho San José de Bellavista Padrino ¡Ahí le vamos, viejón! ¡Y es la del Mirazul, mi amigo! ¡Mierro! Ahora anda Allá por Chicago Cuenta con amigos No se las tira de bravo Al contra es muy tranquilo Pero si le andan buscando Ahí es otro cuento Y ni pa' qué les digo Una Chevy Silverado Blanca en la que se pasea Y aunque no es por presumirles Pero qué bonito suena Por brechas y pavimentos Le divierte levantar la polvadera Es el menos San Ignacio Por si se están preguntando Cada que va pa' su pueblo Mirazul le está tocando Diario lo ven enfiestado Con amigos y hermanos Por las fechas de diciembre Se hace muy bien el relajo Por apodos soy el jecio Por mi familia Sin pensarlo doy mi vida Sin pensarlo doy mi vida Por mi familia Sin pensarlo doy mi vida Sin pensarlo no Por mi familia Sin pensarlo doy mi vida Sin pensarlo no